El día de hoy les voy a hablar de Airbnb, una empresa que cotiza a 123 dólares, que tiene un futuro prometedor que año tras año ha venido creciendo. Les voy a dar mi opinión y las razones por las que deberíamos de considerar invertir en Airbnb a largo plazo. Hoy les voy a decir cuáles son esos mejores puntos de compra y al final del video les voy a decir cuáles son mis targets, mis objetivos para este año, para el año 2024 y para el año 2025. Así que si te interesa invertir en una buena empresa y que te genere una buena rentabilidad, este video es para ti. Pasemos entonces a la pantalla chicos, yo creo que todos ustedes conocen Airbnb, de hecho creo que muchos ya han utilizado sus servicios. Yo soy una persona que me encanta usar Airbnb y básicamente el negocio está en conectar a dueños de viviendas con personas que necesitan hospedarse y Airbnb se queda con una comisión por hacer ese puente. Chicos, Airbnb es una empresa que cotiza hoy a 123 dólares y les voy a hablar de algunos fundamentales. Les he hecho un reporte y lo voy a compartir con ustedes antes de pasar a conocer sus estados financieros y su análisis técnico. Miren, Airbnb reportó impresionantes resultados del cuarto trimestre. Los ingresos y las ganancias han venido incrementando año tras año. Esto siempre es lo que queremos nosotros a la hora de invertir, que sus ganancias y sus beneficios por acción siempre estén incrementando. Viene en aumento constante el flujo de clientes y más en Asia. Asia es un mercado grandísimo y Airbnb le está apostando a llegar a ese mercado, que es un mercado donde no estaba tan fuerte y viene cogiendo mucha fuerza en esta parte del mundo. El fortalecimiento de las noches reservadas en áreas urbanas de alta densidad fue positivo. Muy interesante lo que viene haciendo Airbnb y es que se viene metiendo como en el negocio de los hoteles. ¿Por qué? Porque Airbnb estaba más descentralizado, más a las afueras de las grandes ciudades y hoy Airbnb ya compite directamente con negocios conectando los huéspedes en las zonas urbanas. Eso es muy interesante también para la empresa porque le ha generado beneficios. Además, tuvo un gran aumento en la categoría de estancias de larga duración de 28 días y las estancias de al menos 7 noches siguen mejorando los resultados de la empresa. Ya no solamente utilizan Airbnb para ir una noche, dos noches, están utilizando Airbnb para encontrar propiedades y quedarse en varios días dentro de esas propiedades. Esto aumenta los ingresos de la empresa. Es probable que la recuperación continua de los viajes transfronterizos y de la larga distancia debido a la reducción de las restricciones de viaje continuo ayudan al desempeño financiero de la compañía en el corto y en el largo plazo. El mundo nuevamente se viene recuperando de una pandemia. China está reabriendo sus puertas al mundo, la gente empieza a viajar con normalidad y esto básicamente va a favorecer a esta compañía a mediano y a largo plazo. Razones para invertir en Airbnb. Airbnb ha experimentado un crecimiento significativo desde su creación. La empresa ha adquirido más de 4 millones de anfitriones que abrieron sus instalaciones a más de 1.000 millones de invitados. Además, Airbnb se ha esforzado continuamente para expandir su presencia en todo el mundo. Justamente lo que hablábamos ahorita. Otra razón es que según el informe de Airbnb sobre viajes y vida, las personas son más flexibles con sus planes de viaje debido a las tendencias de trabajo remoto. Además, la gente se queda más tiempo en los viajes. En particular, las estancias de largo plazo representaron el 21% de las noches brutas reservadas en el cuarto trimestre del 2022. Por lo tanto, la iniciativa promete impulsar el crecimiento y la oferta a corto y largo plazo, chicos. Este es un buen dato para tener en cuenta y es que hoy por hoy se estima que hay más personas viajando que antes de la pandemia. ¿Debido a qué? Debido a que la pandemia impulsó el teletrabajo, impulsó el trabajo remoto y estas personas pueden estar haciendo sus trabajos desde cualquier parte y pueden viajar mucho más que antes. Este es un buen dato y es un dato prometedor para la empresa. Airbnb tiene balance sólido. Al 31 de diciembre de 2022, el efectivo neto fue de 5.400 millones de dólares a comparación del trimestre anterior que tenía 100 millones de dólares menos. Además, la relación deuda capital fue del 26,4% al 31 de diciembre de 2022 en comparación con el 26,3%, una décima menos, al 31 de diciembre de 2022. Además, el efectivo y otros activos líquidos ascendieron a 9.620 millones de dólares al 31 de diciembre de 2022. Vamos a pasar a conocer los estados financieros de esta empresa para luego darles un análisis técnico y unos targets de esta compañía. Un balance estable y una sólida posición de liquidez. No solo ayudará a la empresa a realizar adquisiciones estratégicas, sino también a que le permitirá recomprar sus acciones. Esto es muy, muy bullies para los mercados, chicos. Pasemos entonces a conocer básicamente los estados financieros de esta compañía. Aquí tenemos un resumen. Podemos ver su cuenta de resultados, donde sus ingresos en azul, año tras año, desde el 2018, han venido aumentando sus ingresos netos. Obviamente, una compañía, cuando está iniciando, suele tener ingresos netos negativos. Sin embargo, vemos que ha mejorado durante el año 2021, durante el año 2022. Y ahorita vamos a ver las proyecciones para el 2023, 2024, 2025. En su balance de situación, vemos cómo, por ejemplo, inició en el 2008 con unos pasivos más altos que los activos, que básicamente suele suceder en empresas nuevas. Pero vemos cómo al 2022 los activos totales superan por mucho a los pasivos. Y esto es muy, muy bueno para una compañía. En el flujo de efectivo, vemos que el flujo de efectivo por su operativa, que ese naranja ha venido creciendo mucho. Esto nos quiere decir que la empresa lo viene haciendo muy bien, que tiene una buena directiva, que sabe hacia dónde va. Y aquí podemos ver, por ejemplo, beneficios por acción, ingresos. Ya lo vamos a ver en otra, lo vamos a ver aquí. Y nos dice que los beneficios del último trimestre de Airbnb son de 0,48 dólares. Mientras que la previsión era ese de 0,26. Lo que supone una sorpresa del 87%. Esto es muy positivo para la empresa. Sus beneficios por acción incrementaron bastante. Y los ingresos de la empresa para el mismo periodo ascendieron a 1,9 billones de dólares, a pesar de la cifra estimada de 1,86. Aquí podemos ver, desde que cotiza en bolsa, cómo los beneficios pasaron de negativos a positivos en el 2021, al 2022. Y tenemos una proyección. Miren, los beneficios por acción en el 2022 cerraron en 2,59. Y se espera que para el 2025 estén en 4,91, casi el doble. Y para el 2026, por encima, casi en 6%. Es una proyección muy, pero muy buena. Además, tenemos ingresos. Vemos que desde el 2017 hemos tenido ingresos positivos. La empresa ha tenido ingresos positivos. 2020, 3.38 billones de ingresos. 2021, 5.99, casi el doble. 2022, 8.4 billones. Para el 2023, 9 billones de ingresos se estiman. Para el 2024, 11 billones se estiman. Para el 2025, 12 billones. Para el 2026, 14 billones. Actualmente, se está en 8 billones. Se espera casi doblar de aquí al 2026. Notemos cómo, en cuanto a la valoración, el precio de sus acciones, hoy podemos ver que por valoración las acciones de esta compañía están un poco costosas. Pero eso es lo que nos dice el análisis técnico que vamos a ver ahorita. Y es en qué puntos podemos comprar a un valor justo estas acciones de esta compañía. Su ratio beneficio en este momento cotiza a 44 veces por acción. Este es el PER. Su ratio precio ventas cotiza a 9. Su ratio precio flujo efectivo está a 23. Su ratio precio valor contable está a 13. Su valoración está un poco costosa. Notemos que el trimestre anterior, Airbnb estuvo como en los 86 dólares. Y su PER estuvo bajando, por ejemplo, a 30. Sigue siendo un PER un poco alto porque definitivamente para este sector, el promedio está más o menos en 20, 23 veces beneficio. Sin embargo, cuando es una muy buena compañía, al inversionista no le importa pagar más caro por sus acciones porque sabe que la valorización de esta empresa va a pagar mucho más rápido. y supera sus expectativas. Entonces, por debajo de 30, aunque es un PER elevado, se puede empezar a invertir tranquilamente en estas acciones. De esta compañía, yo ya les había hablado en... Yo les había hablado ya hacía 31 semanas, por aquí, en julio del 2020. Les había dicho que tres empresas en las que debería invertir, Airbnb es mi favorita, cuando eso estaba cotizando como a 108 dólares. Luego de 108 dólares, estuvo cayendo como a 100, por debajo de 100. Entonces, una persona que siguió las recomendaciones, hoy puede estar en muy buenos beneficios en esta compañía. Sin embargo, si no pudiste comprar en ese momento, hoy es el momento para que te planifiques y empieces a hacerlo. De hecho, si no me siguen en Instagram, aquí abajo les dejo el link para que me sigan en Instagram porque ahí estoy compartiendo siempre contenido rápido, chicos. Si les gusta ese contenido, por favor, denle like a este video, comparta este video, porque realmente es algo que nos lleva mucho tiempo a nosotros y a ti no te cuesta nada, ni te lleva nada de tiempo darle like y nos ayudaría mucho, chicos. En este momento, vamos a hacer un análisis técnico de Airbnb. Vamos a dar las proyecciones, cuáles serían esos mejores puntos de compra, cuáles serían esos puntos de venta, pero antes vamos a comparar a Airbnb con su sector. Aquí tengo cinco empresas que todas son muy similares a Airbnb. La primera es Airbnb, la segunda es Booking, la tercera es Street Advisor, la cuarta es Expedia, la quinta es Marriott. Son empresas como competencia de Airbnb y notemos cómo Expedia y Marriott tienen riesgo de quiebra. Son empresas en las que uno no debería invertir en ellas a largo plazo. Sí se podría hacer trading con ellas, pero no para invertir a largo plazo, porque son empresas que tienen una alta deuda, son empresas que están muy apalancadas. Deberíamos esperar que mejoren su situación financiera. Ahora, las otras dos que son Street Advisor y que es Booking. Por ejemplo, Street Advisor tiene una valoración por PER altísimo, está en 181, cuando la medida del sector debería ser 20, 23. Y Booking sí tiene una valoración un poco más baja que Airbnb, está en 32. Sin embargo, Airbnb tiene mejor salud financiera y mejor proyección a futuro. Ahora, si vemos su margen de beneficio, aquí podemos ver que, por ejemplo, sin duda, Airbnb es la que mejores beneficios tiene. Y si vemos su deuda versus su equidad o versus sus activos totales, tiene una calificación excelente, la mejor calificación la tiene Airbnb. Entonces, chicos, sin duda alguna, Airbnb es de las que mejor está en el sector. Ahora pasemos al gráfico y notemos cómo Airbnb hace poco, recientemente, estuvo cotizando en 82 dólares. Ha tenido una subida impresionante, ha tenido una subida muy, pero muy buena, de un 76% en tan solo un par de meses. Vamos a hacer una proyección muy, pero muy conservadora, porque esa acción podría subir mucho más rápido de lo que pensamos y podría subir mucho más alto de lo que estamos proyectando. Para mí, los mejores precios de compra de Airbnb están por debajo de los 90 dólares. Todas las acciones de Airbnb que podamos comprar por debajo de los 90 dólares sería una inversión muy, pero muy buena. Ustedes me preguntarán, Juan, ¿pero si es posible que caiga hasta allá? En mi opinión, sí. Ustedes conocen que la situación económica en los Estados Unidos no es que esté muy buena el día de hoy. Es muy probable ver una recesión este año para el tercer, cuarto trimestre de este año. Eso va a resentir bastante las acciones y las acciones probablemente vuelvan a tener otra caída. Entonces, comprar acciones por debajo de 90 dólares sería una inversión muy, pero muy buena a futuro. Yo, de cierta forma, estimo que este año Airbnb pueda alcanzar niveles de 160, 170 dólares y a futuro, para el 2024, 2025 considero que Airbnb pueda llegar a subir entre los 247 y los 293 dólares. Estamos hablando de un rendimiento de la inversión entre un 180, entre un 180 y hasta un 230% si esta acción alcanza nuestros targets que es muy probable de que los alcance, chicos. Esa es mi proyección para Airbnb. Mi recomendación es que puedan hacer compras escalonadas en esta zona, que no entren de inmediato con todo el capital. Si tienen ya sean 100 dólares, 1000 dólares para invertir en esta empresa, no invierten todos de una, sino que pueden ir comprando de forma escalonada para mejorar un precio de compra. Chicos, ahora, una acción puede cotizar 90 dólares, pero ustedes no tienen ningún problema en comprar desde 10 dólares. Si ustedes se registran y descargan QuanFury, pueden comprar en QuanFury fracciones de acciones desde 10 dólares. Chicos, ustedes saben que yo compré acciones aquí, hago trading aquí, no cobra comisiones, es muy fácil comprar y vender acciones aquí, chicos. Así que los invito a que se registren y puedan iniciar sus compras de acciones. Por último, muchachos, recuerden que hace poco en mi canal de YouTube hicimos un video donde hablamos de las mejores 5 acciones que cotizan por debajo de 10 dólares, donde ustedes pueden empezar a armar un portafolio y empezar a invertir en ellos. Aquí abajo se los dejo. Y recuerden, si les ha gustado este video o si tienen alguna duda, comenten, que a todos los comentarios los voy a estar respondiendo y dejen su like, muchachos. Chau, chau.